hola cómo les va que dicha sal de nuevo en sus hogares me llegó un mensajito de alguien que quería saber bueno cómo puedo identificar yo el hambre emocional el hambre fisiológica o la ansiedad así que vamos a hablar un poquito de este tema ya que es demasiado importante y tenemos que aprender a identificar verdad y a saber a reconocer las señales que manda nuestro cuerpo también a buscar soluciones a los problemas de acuerdo entonces vamos a empezar un poquito hay que identificar y clasificar qué es el hambre emocional y qué es el hambre fisiológica ya que ambas son diferentes ok entonces el hambre emocional tiene una serie de características como cuáles bueno es repentina es urgente usted tiene que comer inmediatamente esta está ligada a un tipo de elemento específico a ciertos alimentos específicos usted puede comer un montón de los alimentos y no sentir saciedad o sea siempre va a tener ganas de comer más y más y más está ligada a algún desencadenante emocional algún factor que a usted la haga sentirse triste algún factor que usted este se desencadena por algo ok además se siente dicen las personas que se siente yo siempre pregunto bueno cómo es su hambre la siente en el estómago la siente arriba del del en el cuello entonces se siente arriba no se siente abajo entonces parte para nosotros poder identificar cuando es un hambre emocional además este una vez que ya se come pues se siente vergüenza se siente pena se siente remordimiento ya que se comió sin dicen se comieron alimentos en exceso que no se tenían que comer ahora bien esto está ligada siempre siempre factores emocionales o está desencadenado por algún proceso emocional por algún factor por algún cambio por algo que pasó a nivel familiar a nivel laboral a nivel emocional a nivel sentimental de acuerdo ahora vamos con la siguiente parte que es el hambre fisiológica tenemos que entender que comer es una necesidad básica de nuestro cuerpo por lo consiguiente el cuerpo para dar señales de hambre fisiológicas como cuáles bueno pues dolor en el estómago el estómago gruñe como dice la gente verdad es gradual se seleccionan alimentos adecuados no es no se tiene que comer inmediatamente y una vez que ya se consume lo que se necesita pues ya no se tiene que comer en exceso no se siente remordimiento por el contrario la persona se siente bien se siente con energía se siente feliz de haber podido cubrir su requerimiento energético o la necesidad del cuerpo ok se siente en el estómago es importante saber eso y finalmente tenemos que entender que se relaciona con elecciones de alimentos más saludables ok no es a un alimento específico sino es a un grupo de alimentos ahora cómo podemos identificar una o la otra primer factor importante es identificar si el hambre es fisiológica o es emocional entonces si yo siento que él me siento sin energía me siento cansada me siento agotada tengo el gruñito está en el estómago la sensación de hambre es fisiológica comemos la comidita que tenemos que comer en el tiempo de comida y se soluciona pero si no identificamos si identificamos que no es fisiológicas y si no que es emocional bueno qué sensación o qué me está haciendo en ese momento tener esa hambre estoy triste estoy contenta tengo problemas porque una vez que ya yo logro identificar la sensación emocional que me lleva a eso pues ya yo tengo que buscar una solución o una alternativa cuál es esta bueno hacer alguna actividad recreativa salir a caminar conversar con alguna amiga leer un libro bueno alguna actividad que me entretenga y haga que yo no lleve a saciar esa hambre emocional con alimentos finalmente recordemos y no debemos olvidar que aunque el hambre emocional es una alternativa para sanar o sobrellevar alguna emoción fuerte momentáneamente eso no es una solución a largo plazo ya que me puede llevar a problemas con el peso eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana y Gracias por ver el video.